¿Cuál es la idea del día de hoy de este webinar? Hablamos de qué convenía más ¿Marca de negocio o hacer una marca personal o hacer como un influencer? Y justo lo que vimos ahí es Ok, la marca de negocio tiene que ir a como de lugar O sea que no hay manera de que no vaya, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ir porque tiene que ir La otra es que hay que hacer una marca personal Y hay gente que le gusta y hay gente que no Pero para la gente que le gusta Debemos de entender que es una marca personal Y la marca personal para que valga la pena Meter tu tiempo, meterle todo el coraje ahí Pues bueno, hay que saberla monetizar, ¿estamos de acuerdo? Y justo en la parte de monetización Es donde la mayoría de la gente Que está creando marca o que quiere ser un influencer Se cae, ¿por qué? Porque quieren ir a hacerlo de una manera muy tradicional Lo cual, pues bueno Es válido Pero creo que sí existen otros canales Por los cuales también se puede ir Ok, el tema del día de hoy se llama Escalera de valor Y muchos dirán ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? En todos los negocios Funcionan las escaleras de valor Y es importante saber hacerlas Y es importante tenerlas Pero más allá de las escaleras de valor Vamos a entender un poquito el contexto De lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Sale? Atrás de mí obviamente hay varias empresas Que hoy empiezan Que me respaldan prácticamente De qué es lo que hago A qué me dedico Dentro de ellas tengo un free forwarder Que es un MOOC to trade Que es una empresa de logística internacional Tengo una empresa que se llama MOOC together Que habla sobre pura estrategia Pura estrategia digital Estrategia de marketing No de post de marketing Una empresa que se llama MOOC to party Que es para vender artículos de fiesta Y ese tipo de cosas MOOC to business Que es como una escuelita En la cual hoy genero todo esto Toda la parte de cursos Talleres Cómo hago que la gente vaya a una realidad Y monetice Tengo otra que se llama Greenland Tiene que ver con Energía renovable Green trade Que se encarga de hacer importaciones Mextray Que es una empresa que está en Hong Kong Directamente Y China La cual hacemos diferentes movimientos En estos países Y bueno Para el estrés Al último creamos una famosa marca Que se llama Tequila Mil Demonios Que es un tequila Hoy hemos lanzado dos compañías nuevas Una se llama Drop to Be El cual estamos justo encaminando A que la gente monetice A través de productos De Asia Que en un futuro queremos que este sea El famoso AliExpress latinoamericano Y recientemente salida así Del horno Que es una empresa De cosméticos Orgánicos Naturales Que es Cal Es una empresa La cual en su lanzamiento Va a ser aproximadamente En unos 10-15 días Pero Ya hay una producción Atrás de todo esto Ya hay una empresa Y esto prácticamente Les puedo decir Que es algo de lo que Me respalda En cuanto a que es lo que hago Actualmente Porque yo sé que mucha gente dice Pero es que a veces La gente que viene y habla Pues no tiene experiencia Bueno son 22 años Creando negocios Esto es lo que me respalda Si hay empresas Atrás de mi Hay algo que hago Hay gente No me dedico nada más A hablar Obviamente si Hay que estarle jodiendo atrás Porque si no se caen los negocios Eso es cierto Pero justo El hecho es de que Como hay experiencia En el tema de negocios Hay madrazos Hay cosas buenas Hay cosas malas He aprendido Como cualquiera En la escuela más cara de la vida Que es la de los madrazos Donde pierdes dinero Y aprendes Porque aprendes Estamos Cuando yo estoy ahí Me doy cuenta De que hay diferentes maneras Para poder capitalizar Y justo Yo arranco mi marca personal El 5 de marzo Prácticamente Que es de este año Entonces mi marca Si lo quieren ver Es marca coronavirus Marca pandemia O sea arranco justamente ahí Lo cual Aprovecho muy bien el momento Hago cosas interesantes Lo cual tampoco sabía Tanto que hacer Porque no hay quien Quien te canalice Quien te diga El como si Y tienes que descubrir El como no Y justo Es ahí donde me encontré Y parte de lo que De lo que Me ha caracterizado Yo creo que Las cosas que estamos haciendo A través de la marca personal Es en hacer Cosas completamente Diferentes Fíjense bien Cosas completamente diferentes Que es hacer cosas diferentes Es una Es encontrar Si La frase Más fregona que existe Y se llama El secreto del éxito En los negocios Está en detectar Hacia donde va el mundo Si No está nada más En detectar Hacia donde va el mundo Si no En que sepas llegar ahí primero No todo mundo Llega primero Hay que estar ahí Si bien es cierto Época pandemia Época coronavirus Lo que vino a demostrarnos Es que lo que nosotros Tenemos ya trazado Y planeado A veces se puede ir Un bote de basura Porque simplemente Te dijeron que así no era Porque la pandemia Llegó y te dijo Hey compadre Así no funciona El mundo de los negocios Y queremos ver Quienes son tan buenos Para cambiar El rumbo de los negocios Y hacer que las cosas sucedan Y justo Estamos haciendo Que las cosas sucedan En épocas de pandemia Nos tocó abrir Más o menos Como unos 7 negocios Que fueron en 3 meses Que fueron de De puro cash Necesitábamos flujo 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 Y posteriormente ¿Qué crees? Salió la marca De Armando González M2 Y 5 de marzo Lanzamos la marca Así fue Sin saber Donde íbamos El primero El 15 de junio Ya estábamos capitalizando No sabíamos todavía Como Pero si el 15 de junio Empezamos a capitalizar En el primer mes De capitalización La verdad No nos fue tan mal Fue un mes Bueno Entendamos que hay un contexto Atrás Hay empresas Hay negocios Yo para dedicarme A hacer esto Pues es porque tiene que ser rentable Si no fuera rentable Mejor me regreso Y me dedico el tiempo A todos los negocios Que hay atrás Pero para que sea rentable La meta El piso que pusimos Es demasiado alto En ese momento Hoy ya no es alto Hoy hay que buscarlo más alto El primer mes Con 1800 seguidores Tuvimos la oportunidad De poder capitalizar 40 mil dólares Lo cual creo que no es nada malo Creo que es muy bueno Y nos fue Creo que Relativamente bien Y en ese momento Creímos mucho En las marcas personales Y creemos Lo que son ahora Y que son un impulso Importante Para producir Negocios Fíjate bien Negocios No estamos hablando de dinero Negocios Si Y relaciones Hablando de eso Quiero Pues saber Que es un influencer Que es una marca personal Pero más Que es un influencer Y hay diferentes tipos De influencer Porque influencer No es nada más El que tiene un millón De seguidores O más Influencer Es el que tiene Desde 500 Desde 100 Si Hasta 10 mil Y ahorita vamos a ver El contexto De cómo nos están catalogando A la gente Que estamos a través De las cámaras A través de esto Un influencer Es alguien Que puede generar Algo positivo A otra persona Ese es un influencer El que va y genera algo Va más allá De lo que va Cualquier persona ¿Por qué? Porque está buscando ¿Qué? Está buscando crecimiento Hay de todo tipo De influencers Me queda claro Los influencers Es lo que hacen Me queda claro también Que hay influencers Que todos ustedes Ustedes Y todos Catalogamos como Influencers de humo O influencers reales ¿Estamos de acuerdo? Porque hay que decir Las cosas como son Y el famoso Influencer de humo El que todos ustedes dicen Es algo que vende Un intangible Tomas el intangible Y te llevas Al intangible De ti depende Qué tan bueno eres Para transformar Ese intangible No depende De todo mundo Depende de cada persona ¿Por qué? Porque no vas de la mano Es Ey Es tu responsabilidad Tú sabes Si lo haces Eso es un famoso Ese es un influencer Les voy a explicar un poco Cómo está el tipo de influencer Y cómo los catalogan hoy Ok Hay nano influencer Hay micro influencer Hay medio influencer Macro influencer Y el mega influencer Ok El nano influencer Es aquel que quiere lanzar Una marca Personal Y que tiene de uno A diez mil seguidores Ese es un nano influencer ¿Estamos? Ese tiene que ser Un nano influencer El micro influencer Es el de diez mil A cincuenta mil Ahí estamos Somos micros Todavía No sé hacia dónde vamos Todavía Pero espero que Lleguemos en algún momento A un lugar Yo estoy muy anichado En algo que yo hago Nada más Pero espero que en algún momento Se puedan dar las cosas Ese es un micro influencer Ok Los medio influencer Es aquel que tiene De cincuenta mil A doscientos mil seguidores Así están catalogados En el mundo En el argot De los influencers El macro Y es el que tiene doscientos mil A un millón de seguidores Ese es un macro O sea Esos ya son importantes A ver Ya todo mundo juega Y el mega Es el que tiene Un millón de seguidores La pregunta Y algo que deben de saber Todos es Oye Y de todos estos Que son influencers ¿Sí? De todos esos ¿Cuántos realmente? ¿Cuántos influencers Hay en Latinoamérica? Híjole ¿Saben cuánta gente? ¿Cuántos influencers Hay en Latinoamérica? 12 millones De influencers 12 millones ¿Está cañón, no? Es un mundo De influencers 12 millones Es un chingo El problema Es que No todo el mundo Está generando Lo que debe de generar Y esos 12 millones Lo curioso Que en el tema De los negocios Siempre el hombre Lleva la batuta ¿Estamos de acuerdo? El hombre que genera Más negocios La mujer va un poquito Más atrás Y deberíamos empezar A cambiar los roles Pero ¿Qué pasa En el tema De los influencers? La mujer Lleva la batuta El hombre va abajo Escúchalo bien La mujer Lleva la batuta De esos 12 millones 62.20% Son mujeres Así de fácil 37.8% Son hombres O sea La mujer Como tal Es muy representativa De ser un influencer ¿Por qué? Porque se están metiendo Mucho más Al nicho De vender cosas El hombre Como tal Está quedándose abajo Y esa es la pregunta ¿Por qué? Porque no están creyendo En sí mismos Creen que el negocio Como tal Vende más Que una marca personal De entrada Se los digo No No hay manera Vende más Una personal Que una de negocio Yo soy un ejemplo Así se los pongo Hoy no tengo vendedores ¿Por qué? Porque tengo puro closer Puro cerrador Es más lo que cae En un embudo Que lo que me genera Un vendedor Sorry No tengo nada En contra de los vendedores Pero en el mundo digital Así funciona Y eso hay que saber Todos Y así es como están Las cosas Y eso Es como está El mundo De los influencers Ahora De ese Fíjense bien De ese porcentaje Tan grande De eso que representan Los 12 millones De influencers Híjole Pues déjenme decirles Que casi el 80% Si Entre el 70% Y el 80% Lo tiene un solo país Y se llama Brasil Brasil Está impresionante Con el tema De los influencers Muy mal plan Y justo Quiero que vean Lo que representa México Del 100% De los 12 millones De lo que es influencers México solamente Tiene 3.7% Solamente tenemos 400 Casi 500 mil Influencers En México 500 mil Representamos El 3.7% De toda América Latina Y somos el segundo País de América Latina Más grande El primero es Brasil Quitando obviamente Estados Unidos No Eso lo hacemos Por separado Pero lo que es La TAM Perdón señores Representamos 3.7% No somos nada Hay países Que van más adelante Que nosotros Un Perú Un Colombia Se andan acercando Y con mucho menos Población que nosotros No estamos creyendo Todavía En el poder Si En el poder De las economías Digitales No estamos creyendo Cuanto Y justamente Les digo Lo curioso De eso Vean bien El dato que les voy a dar La gente que no está En el webinar Los invito a que vayan Si Pero la gente que está Aquí en el webinar Puede ver los números México De Nano Influencer Tenemos 315 mil Nano Influencer Todo el mundo ya sabe Cuáles son los nanos Perfecto Ahí está el mundo Más grande 315 mil Tenemos ahí En micro Influencer Que es de 10 mil Al que sigue Tenemos 16 mil 806 Nada más 16 mil Fíjense Lo que se cae Quiere decir Que todo el mundo Está entre el rango De 0 a 10 Y de 10 En adelante Nada más hay 16 mil Pero Ahora nos vamos Al medio Influencer Y justo En el medio Influencer Está cañón Porque si En el micro Hay 16 mil En el medio Solamente tenemos 3 mil Dos Influencer 3 mil Dos Influencer Como se empiezan A caer los números No Muy cañón Pum Se caen Y en el macro Influencer El que llega Hasta un millón Tenemos 920 En México Nada más Hay 920 Anótele Nada más Hay 920 Macro Influencer Que son los que mueven Los hilos Pero Los mega Influencer El que tiene arriba De un millón Nada más Hay 179 Es todo lo que hay No hay más 179 Son Mega Influencer Arriba del millón De seguidores En un país De casi 130 Millones De habitantes Es lo que hay Es un dato duro Y eso que quiere decir Que somos uno de los países Que no estamos creyendo mucho En la capitalización De las marcas personales En la capitalización De ser un influencer Cuando hay países Como Brasil Que nos está llevando Pero calles Mal plan Dense una idea Somos 130 millones De habitantes Y hay 25 millones De usuarios En Instagram 25 millones De usuarios Entonces señores Si hay 25 millones De usuarios Que creen Cuanto representan Influencer ahí De hecho aquí tengo el dato Por eso lo quería notar En México 58% Son mujeres 42% Son hombres Nos siguen llevando La batuta Que Las mujeres Hay diferentes plataformas Como TikTok Facebook Youtube Y justo ahorita Vamos a ir un poquito A ver todo ese dato ¿Por qué? Porque creo que es importante Y Y justo Hablamos del tema De capitalización En el tema De capitalización Es de cuánto gana Y justo Les voy a decir Cuánto es lo que gana Un influencer promedio Y la gente Que está en el webinar Puede ver los números Por ejemplo Un influencer Que es un nano Que es hasta 5000 seguidores En promedio Anda cobrando Entre 2200 Y 3300 Por una mención Y tiene que ser muy bueno Tiene que tener muy buen engagement Si no tiene muy buen engagement No vale nada ¿Estamos? Lo otro Entre 5000 Y 15000 seguidores Más o menos Andan cobrando Entre 4400 Y 5500 Por una mención Ojo Con un engagement Muy alto Y ahorita les voy a decir Cuál es la condición De alguien que quiere Contratar a un influencer ¿Qué es lo que busca? Y lo primero que busca Si te lo voy a decir Es el país Bueno Lo que es México Es Perú Es Colombia El país al que yo quiero Tengo que encontrar el influencer Ya que tengo el influencer Tengo que ver Si la plataforma ¿Por qué la plataforma? No capitalizas igual en un TikTok No capitalizas igual en YouTube No capitalizas igual en un Instagram Y no capitalizas igual en un Facebook Y bueno ya hay más Snapchat LinkedIn Y muchos más No se capitaliza De la misma manera Y cada una De estas Redes Te pagan de manera diferente Te pagan de manera diferente ¿Quién te paga? La persona que te contrata No la plataforma YouTube tiene una manera De capitalización diferente YouTube Nada más Si te pagan por views Por el engagement Te pagan por la cantidad De vistas Las veces que publicas Es diferente Pero hay que llegar a cierto número Para que te empiece a pagar Entonces Si yo estoy en eso Yo digo Chingado Entre 15 mil a 50 mil 6 mil 600 8 mil 800 pesos Es lo que te pagan por mención Fíjate ¿Sabes lo que cuesta Tener 50 mil seguidores? Como para que te digan Y te paguen 8 mil 800 pesos Entre 50 mil Y 100 mil seguidores Te andan pagando Ya diferente Entre 8 mil 800 Por mención A 15 mil 500 Por una mención ¿Sí? Entonces ya agarro yo Ah quiero patrocinar Un cosmético Le hablo a una chava Por ejemplo Y le digo Oye Necesito menciones Te dice Ok Depende Si te contrato varias Te bajan el precio Si no te cobran 15 mil 500 pesos Más o menos Es lo que está pasado actualmente Más de 100 mil seguidores Ya empiezan a partir de 22 mil pesos Y ahí se pueden ir Mucho más Lo que quiero que vean Es que Este es el método tradicional Que todo mundo aprende Que quiere ser Un influencer Que quiere ser Una marca Es que Esto es lo que venden afuera Tienen muchos seguidores Y por medio de los seguidores Empiezas a capitalizar Capitalizas de diferentes maneras ¿Cómo? Que para mí Esta es la primera escalera de valor Escúchalo bien Esta es la primera escalera Que es la tradicional La que ya existe Que te tasan por followers Y por engagement Follower Engagement Te tasan y te dicen Ok señor Te pago tanto De acuerdo a tus seguidores De acuerdo al engagement Que tú tienes Perfecto Primera escalera de valor Estamos Y eso te decimos Es que no está tan padre Yo no quiero ganar así A mí no me interesa Yo en lo personal No me interesa Esta escalera de valor Yo no estoy aquí Por esa escalera de valor Porque yo no estoy Para eso Yo estoy para algo más que eso No me interesa No quiero followers Para llegar a eso Yo quiero followers Para cambiar vidas Yo quiero followers Para hacer que piensen diferentes Ahí me interesa Ahí quiero ir Hacer que la gente realmente Haga cosas completamente Fuera de lo normal Fuera de lo que debe de ser Influencer Hay de todo tipo Hay influencer De deporte Hay influencer De light style Hay influencer De negocios Hay influencer De lo que tú quieras De golf De lo que sea De todo hay De belleza De lo que quieras Hay influencer Pero ojo La mayoría Va por la escalera 1 Esa es la escalera 1 Señores Justo quiero llegar ahorita Con ustedes A ver la escalera 2 Y 3 Lo cual nadie Tiene todavía contemplado Yo Yo estoy capitalizando Con 3 escaleras De valor Y justo quiero que lleguemos ahí Esta escalera Tiene que ver con menciones Yo quiero que lleguemos A ver escaleras Que tienen que ver Con tiempo Que tienen que ver Con productos O que tienen que ver Con servicios Y es donde quiero ir Y llevarlos a cada uno de ustedes Esta Es la manera tradicional ¿Cuál es la manera tradicional De hacer una escalera? La que vimos Que es lineal Es una línea Que va creciendo Creces seguidores Vas valiendo más Mayor engagement Vales más Claro Ojo Entre mayores seguidores El algoritmo De todas las redes Te va castigando Y por ejemplo Cuando yo tenía 2 mil seguidores Mi engagement Era del 26% Era muy alto Yo wow Vas creciendo En seguidores Y el engagement Te lo va bajando ¿Por qué? Porque quieren que les metas dinero A la plataforma Se va cayendo el engagement ¿Sí? Conforme más seguidores tienes Para que te des una idea Un engagement De alguien que tiene Un millón de seguidores Debe de andar Más o menos En el punto 4% Ni siquiera llega el 1% ¿Por qué? Muchísimo seguidor Se cae tu engagement Pero eso es parte De las reglas De una plataforma Entonces La primera escalera Es lineal Tú generas dinero Con base al número De seguidores Línea recta Punto No me gusta la línea recta Ahí me gustan Los negocios Que son completamente ¿Qué? Disruptivos Que tengan disruptividad Ahí para mí Es donde está realmente ¿Sí? La capitalización Cuando yo llego Y me meto A temas de disruptividad Cambio el contexto De las cosas Y empiezo A hacer cosas diferentes Y cómo es el contexto De la disruptividad Segunda escalera De valor ¿Qué crees? Crece arriba De la escalera tradicional Va arriba De una escalera Tradicional ¿Por qué? Porque no tiene Nada que ver Con la que ya está Atrasada Yo empiezo A generar Cosas diferentes Por medio De una escalera De valor Completamente Diferente Esa escalera De valor Anótenlo Tiene que ver Con su tiempo Es su tiempo ¿Cómo capitalizo Con mi tiempo? ¿Cuánto vale mi tiempo? Pero que tu tiempo Lo dediques A capitalizar Pero para transformar Vidas que estén Del otro lado Ojo Que no sea Para ir a chingar No Que sea Para ir a transformar Gente De una manera diferente El día que tú Haces eso Esa escalera de valor Se hace Completamente Representativa Porque tú ayudas Realmente a la gente Y es donde realmente Debemos de llevar La parte De marca De influencia De todo lo que tú quieras Hacer Que algo sea diferente Ya sea en temas De diversión En temas de deporte En temas de negocios En lo que tú quieras En temas de vida Hay que transformarla Hay que transformarla Para hacer que las cosas Cambien y que sean diferentes Luego viene La tercera escalera De valor Esa tercera escalera De valor Ya no tiene que ver Con tu tiempo Tiene que ver Que tu tiempo ¿Sí? Haga Que las cosas Bajen A un tema De servicio O a un tema De producto Y el problema Es que la mayoría De la gente No va a saber Cómo hacer Estas escaleras De valor ¿Por qué? Pues porque Para poder hacerlas Tienes que ver madrazos ¿Qué quiere decir? No es tan fácil La gente que obviamente Está chavito Pues la única que va a ver Va a ser la primera Que es la que ya viene Tazada La segunda Y la tercera Son donde realmente Está hoy el dinero Pero ¿Qué crees? Es muy difícil Llegar a verlas ¿Cómo logras Llegar a verlas? Pues justo Es parte de lo que Queremos hacer Es parte de lo que Queremos llevar a la gente Para que pueda ahí mismo Desarrollar esas escaleras De valor Las escaleras de valor Se transforman Y se hacen diferentes Porque eso es un juego Tienes que hacer Que todo se conecte Entre sí Y cuando tú logras Que las cosas se conecten La primera Tiene que ver con mi tiempo Y se los voy a decir Yo muy claro Les voy a poner mi ejemplo Porque Lo mejor es ponerles mi ejemplo Y no ponerles otro ¿Estamos de acuerdo? Hablo de mi experiencia No voy a hablar de Juan Juan El de no sé qué Él le hace así, así Leí en el libro Que así, así, así No Mi experiencia Es mía La vivo La siento todos los días No es mentira Yo vengo Y hago un taller Four weeks Lo que tú quieras ¿Y cuál es mi trabajo? Vender un taller Dentro del taller Yo cobro Por mi tiempo ¿Pero qué crees? Ahí empiezo yo A cobrar por mi tiempo Y en mi tiempo ¿Sí? Lo voy a poner aquí Hay una escalera Esta escalera Tiene que ver Con que este ticket Es barato Este es medio Alto Este es más alto Y este es el más caro Yo aquí vendo Un curso De 40 dólares El cual Por ejemplo El día de hoy Vamos a regalar algunos Al final De cómo importar De China desde cero Eso es a la gente Que está en el webinar Por supuesto La gente vaya Hacia el webinar Y ahí lo puede ver Ese es mi ticket Más barato 40 dólares Y doy valor ¿Cuál es mi trabajo? Hacer que la gente Se vaya al siguiente nivel Aquí la gente ¿Qué quiere decir? Que no tiene mucho dinero Yo genero un curso ¿Sí? Donde quiero hacer Que la gente Realmente Gane dinero Y lo llevo a un curso De dropshipping híbrido Acabo de lanzar el primero Seguimos trabajando En las mejoras De ese dropshipping híbrido Pero aquí la gente Por lo regular Llega Y invierte 350 dólares Dirán Ay cabrón No es tan barato No es que es más barato Lo chingón de esto Es que aquí Salen con una página De Shopify Que en el mercado Tiene un costo De 600 dólares Y tú pagaste 350 Y aparte tienes acceso A una plataforma Y voy a hacer que el producto Que tú traigas Tengas un rendimiento Arriba del 80% En ese momento Te di más de lo que tú esperabas Y los 350 dólares Que invertiste Tú con 600 dólares Puedes transformar Y ganarte un mil dólares Justo Es lo que tiene que llegar A lograr la gente Empezar a hacer Que las escaleras de valor Den cosas diferentes ¿Qué quiero yo después de aquí? Que esta gente Brinque al siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel? Un 4Wigs 4Wigs ¿Cuánto lo venden? 1300 dólares Pero ahí quiero que la gente Traiga 5 mil dólares Pero para hacer que la gente Llegue aquí Ahí tengo que hacer Que genere Esa cantidad de dinero Es parte de mi trabajo Parte de mi chamba Hacer que la gente Gane dinero No vender humo Hacer que la gente Gane dinero de verdad Cuando yo los llevo aquí Los llevo a rentabilidades Completamente diferentes Hacemos empresas Negocios ¿Sí? Con márgenes Fuera de lo normal Y con una escalabilidad Muy grande Ese es mi tiempo Ojo Todo lo que yo cobro aquí Es mi tiempo Lo chingón de esto Es que abajo Viene una segunda escalera Y esta escalera Tiene que ver con productos O servicios ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Y Empresa 4 Y la empresa 1 Es traer producto de Asia En vez de la empresa Que está en China Para localizar Todos los productos Empresa 2 Se dedica a traerlo Empresa 3 Tiene que cruzar por aduanas Empresa 4 Le dedica a armarles estrategias De venta Y la última ¿Sí? Vengo Y les ayuda a todos ¿A qué? A vender Les ayuda a generar ventas Hago que entre las comunidades Se compren Hago que existe El networking dentro Porque realmente Es donde está el negocio El networking Y ahí Creamos Ecosistemas de negocios Con escaleras de valor ¿Cuánto puedes llegar A capitalizar aquí? Este Multiplícalo por 2 O por 3 Capitaliza por acá Pero ese es tu tiempo ¿Cuánto vale? De aquí sal Y de aquí lo llevas Al otro lugar Ahí es donde empiezas A capitalizar De una manera diferente Lo puedes hacer Por ejemplo ¿Qué es lo que quiero que haga la gente Que quiere lanzarse como Como un influencer O con una marca personal Y no sabe cómo? Quiero ayudarlos a hacer Dos escaleras de valor ¿Y quiero qué? Que lo hagan incluso Hasta en conjunto Quiero unir gente adentro Quiero hacer networking Con gente que esté adentro Si entran 50 60 40 Los que entren Quiero que haya comunidad Quiero que empiecen a hacer Cosas entre ustedes El engagement Es mucho mayor Si logramos hacerlo Sería el primero Que hay ¿Sí? Primero que hay En el mundo Que está haciendo esto Porque no existe Puedes ir a comprar El curso que tú quieras De cómo ganar Siendo un influencer Te vas a reír No Queremos llevarnos A una realidad Esa es la realidad La realidad es Que hay un ecosistema De productos Y hay un ecosistema De servicios Y hay un ecosistema Para generar cursos digitales Y pueden generarlos Ahí adentro Y salir de ahí Con todo eso ¿Por qué? Porque es una manera De capitalizar ¿Quieres hoy salir A vender un producto O tu negocio? Arma muy bien Eso sí Nada Ninguna marca Nada va a funcionar Si tú no generas Una propuesta De valor muy clara Hacia tu nicho Y tienes que saber Generarla Esa propuesta Si tú no generas Esa parte Va a estar Muy difícil Entonces Vamos a hacer Que todo esto Se empiece a hacer Vamos a quitarla Ahorita Permítame Ya Ok Perdón Esta es la escalera Primero La número uno La escalera Número uno Es con tu tiempo A ver La gente que esté Dígame A qué se dedica A qué quiere En qué le gustaría Hacer una marca personal Escríbanmelo Y vamos a agarrar Dos, tres ejemplos Y vamos a ver Qué podemos hacer Pero realmente Hacer esto Aquí yo capitalizo Con mi tiempo Curso barato ¿Sí? Digital Un taller Medio Pero que lleva realidad Y un taller Que te lleva A otra realidad Y el taller Choncho El high ticket Mi ticket Más alto El ticket Más alto Que tengo Y hay gente Para todo Pero coge Este de aquí No puede ir Acá arriba Entonces déjalo aquí Y ese de 40 dólares Ayúdale Ayúdale a capitalizar Para que eso No brinque Porque si tú Los llevas a una realidad Cuando generas tu marca Lo que van a querer hacer Lo que van a querer hacer Es ir al siguiente nivel ¿Por qué? Porque eres alguien Que los llevas A las realidades Incluso de gente Que estoy viendo Ahorita aquí Que me están poniendo A qué se dedican Perdón señores Hay con quienes Ya podemos hacer Mancuernas Para generar Cosas interesantes Y lanzar las marcas Eso es lo que hay que hacer Pero ¿Qué pasa? Nos da miedo Meternos al riesgo Sorry señores Los que me conocen Y me ven en las redes Saben Que en lo fácil Hay fila Y en lo difícil Está libre Pero ¿Qué crees? Lo difícil duele Y como duele No queremos ir ahí Queremos ir a dónde Queremos ir A lo más sencillito Y pues no Yo no estoy de acuerdo Segunda escalera de valor Que es la que tengo yo aquí Me lo llevo A un tema de productos ¿Quién quiere estar ¿Quién quiere vender ahorita Por ejemplo ¿Qué te gusta? Tengo a ver Vamos a ver Si se oye Curso de online Cachingón Actividades Salida Tan 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 Marcas de desarrollo Marcas personales Chingón Trabajando de ingeniería A ver Me puso uno Que está en el agro Vamos a agarrar El del agro Que es uno de los más Más cañones ¿Eh? ¿Sabes que en cuánto? ¿Sabes lo Lo que está penetrando Actualmente El tema De los cultivos En casa? De los cultivos Los smart Smart garden ¿Y por qué no venderlos? ¿Por qué no crear una marca? Para meterme en todo eso Y empezar a hablar Cinco tips de cómo producir Cinco tips de cómo generar Tu comida más orgánica Y empiezo Oye ¿Qué onda con esto? Y empiezo a vender lo otro Y genero un producto atrás Y luego Me apalancó con más Que esté aquí Y empiezo a generar Más ¿Qué? Más engagement Al final de cuentas Funciona con eso Y luego Le digo Luego Yo tengo que pensar Como marca personal Tengo dos maneras De vender Chingón ¿Cuál es la primera? Ok Generar contenido De todo Todo lo bueno Que genera Número dos Cómo vender más rápido Chingón ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Jardinero ¿Con jardineros? ¿A cuántas casas Crees que entren? ¡Ah chingón! Los pongo a vender a ellos El punto es Que hay que saber Meternos en todo esto Y empezar A generar Contenidos Completamente diferentes Pero hay que saber Que hay que empezar A dar Mucho valor Yo no me lo puedo quedar Eso que les estoy dando Y que es completamente gratis Eso es gratis Habrá quien siquiera Ir a capitalizar De una manera diferente Y va a ir al taller Porque no es curso Este es un taller Es un taller De cómo generar dinero Punto Irreal No es nada más así Ok Entonces ¿Cómo me lo llevo A una realidad? Y habrá quien Toma esto Y le sirve Qué chingón Qué bueno que le sirva ¿Por qué? Porque justo es ahí Donde van a empezar A ver cosas Completamente diferentes Y a lo mejor El día de mañana Van a venir conmigo O nunca vienen No pasa nada Pero hoy Van a enterarse De cosas Completamente diferentes Van a saber Que existen cosas Diferentes En el mundo De la capitalización Tres escaleras De valor señores Si Tres escaleras Me queda claro Que afuera va a haber Quien te quiera vender Un chingo de seguidores A ver señores Perdón que se lo diga No jala No vas a ver Un número bonito Te castiga Los algoritmos De las plataformas Por hacerlo Y no sirve De nada No sirve Hay un libro Que se llama Marketing De Seth Godin Y te dice ¿Cómo con mil seguidores? Puedes capitalizar Pero mil Seguidores Reales Yo tenía mil ochocientos Generamos cuarenta mil dólares Con mil ochocientos Bueno Ahorita ya estamos Nos ha ido Más o menos Y ya vamos casi En dieciséis mil Creo Por ahí Y hay que saber También que plataformas usar A mi Pues tiktok Me ha ayudado también mucho Gente de tiktok Me ha ayudado también bastante Y es un hecho ¿Por qué? Porque me generó Mucho tráfico A la cuenta de instagram En tiktok Yo ya casi llevo A cien mil En dos meses Eso es muy bueno ¿Por qué? Porque yo estoy En un nicho Muy específico Yo no estoy dando Emprendimiento De manera general Yo doy cosas diferentes Pero quiere decir Que a lo mejor Hay algo bueno Y hay gente Que le voy a gustar Y hay gente que no Así son las marcas personales Así son los influencers Entiéndalo No le vas a gustar A todo mundo No somos moneditas De oro Para caerle bien A todos Pero Lo poco O mucho Que demos Que le sirva A una persona Eso Vale Más la pena Entonces La pregunta Es Que veo Mucha gente Que puede lanzar Un chingo De cosas Si a mí me dijeran Armando Tienes la oportunidad De que no va a haber Pandemia Si me dijeran Elige No va a haber pandemia Pero si no hay pandemia Sigues haciendo Lo que hacías Híjole Nada más por el hecho De las muertes Diría que no pandemia Pero Si lo tuviera que ver Con el negocio Diría Apuesto por la pandemia Porque realmente Hoy puedo vender Mucho mucho más A través de una marca personal Que no sabía Que Que iba a existir Si Que con 10 vendedores Que tenía Así de fácil 10 vendedores Hoy Se vende mucho más Hoy quisiera Darme abasto Si Para poder Contestar A la mayoría Que quiere hacer un negocio Y eso es lo chingón Porque mi embudo de ventas Es de esto Mandarlos a todas las empresas Que tengo Automáticamente Les genero clientes Yo les genero clientes Y eso por ejemplo Imagínate Paul Pérez Que dice Tengo asesoría contable Pues que chingón Imagínate 5 tips Si 5 tips De cómo utilizar la ley Para pagar menos impuestos 2 hacks De no sé qué Cómo hacer Deducible Este gasto Y empiezo A generar Tantos tips Tantos tips Tantos tips Que dicen Ellos son buenos En ese momento ¿Qué crees que pasa? Le van a hablar Y le van a decir Oye ¿Y tú me pudieras ¿Y tú me pudieras dar Una asesoría fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué a él sí A los demás no? Porque se hizo público Y por qué ¿Por qué? Porque le valió Perdón que lo diga Le valió madre Dar la receta del pastel Y la receta del pastel Vale madre Porque la encuentras en Google Ya no hay recetas de pastel No existen Entonces Yo estaría dando tips Estaría dando Mis recetas Para que la gente Viniera a mí ¿Pero qué hacemos la mayoría? Güey Me las guardo No, no Encontré esto A ver No encontraste nada Todo está afuera Lo único que genera ventas Y se llama Marketing de las emociones Es hacer que la gente Venga a ti ¿Por qué? Porque lo tocaste Ya sea con una emoción De felicidad De tristeza De ir a lo que tú quieras Pero lo tocaste Güey ¿Y quién genera El marketing de las emociones? Las personas Por eso las marcas personales Hoy en día jalan ¿Por qué jalan? ¿Por qué? Porque tocamos ¿Qué hace una marca De un negocio? No toca Güey Es fría Por más que generen nichos Te va a costar 10 a 1 10 a 1 El ir Uno tras otro Tras otro Tras otro Si ustedes ven mi empresa En un tutorial Me van a ver en videos Ahí Realmente no generaba Ni madres Cuando me subo De manera particular Como Armando González M2 Cambia el contexto De las cosas Yo chingado Y tanto tiempo Haber estado allá ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabía? Chingado ¿Por qué? Pues por Güey ¿Sí? Pero bueno Dicen que los tiempos de Dios Son perfectos Y creo en eso Creo que hoy estamos Haciendo cosas interesantes Hoy Tengo la oportunidad De venir con ustedes A hablar de esto Y espero Que alguno de ustedes Pueda ir a ese taller Para hacerlos monetizar De manera real Y si no Llévense lo bueno De lo que hemos estado Platicando Porque Creo que vale mucho la pena Creo que afuera No hay nadie Haciendo dos o tres escaleras De valor Para poder monetizar Y creo que es hoy Donde deben de estar Las cosas Disruptividad La pregunta es ¿Quién quiere serlo? ¿Quién está dispuesto A subirse a ese tipo de trenes? El tren No es fácil Se lo digo La gente que quiero que vaya A ese taller No quiero que vaya cualquiera Quiero que vaya gente Que de verdad Quiere ir a partirse la madre Para hacer que esto Se vuelva realidad Y si no Ni modo güey Sorry Sigue vendiendo el negocio Que tampoco es malo ¿Pero qué crees? Te va a costar un chingo Y lo que costaba Este taller No es absolutamente nada Para lo que te va a generar Posteriormente Y eso es lo que tenemos que ver Nada es un gasto No cuando menos Cuando yo me vea Que voy a estar ahí No va a ser un gasto Va a ser una inversión Y me puedo equivocar Pero voy a tratar de solucionarlo Y puedo meter a toda mi gente A trabajar No me importa ¿Pero qué? Hay que solucionarlo ¿De dónde se trata? ¿De qué? De dar el 200 De dar el 300 De dar el 1000% Para hacer que las cosas sucedan ¿Quién lo da para hacer que las cosas sucedan? ¿Quieren humo? Este es Y de ahí los voy a brincar Es real Así de fácil Hay muchas formas de hacerlo Me queda claro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a hacer cosas completamente diferentes Para la gente que quiera ir Entonces ¿Quién Quiere capitalizar de manera real? ¿Quién quisiera Hacer eso? ¿Qué quiero ¿Qué quiero que vean en ese taller? Quiero que atendamos su nicho Por ejemplo He estado viendo a todos A qué se quieren dedicar O a qué se dedican Yo quiero Que entiendan su nicho Y hacerle una propuesta de valor a ese nicho Y ahí tienen que partir Porque si tú no tienes una propuesta muy real Tú no tienes un objetivo como marca Vas a hablar al aire Entonces partimos primero de un nicho Vamos a verlo ahí Lo vamos a armar Y quiero que todos salgan con su nicho Posteriormente Nos vamos a llevar ¿A dónde? A crear un negocio completamente diferente A través de su persona A través de su marca ¿Por qué? Porque vale la pena hacerlo Porque hay que estar ahí Y luego vamos a ver Incluso cómo manejar El tema de las redes ¿Cuál me conviene Para mi nicho? Para lo que yo quiero ir ¿Estoy bien en Facebook? ¿Empiezo arranco ahí? ¿Arranco en Instagram? ¿O prefieres que arranque En TikTok, YouTube? ¿O dónde? ¿O soy muy especializado? LinkedIn puede ser una solución ¿Dónde me conviene arrancar? Es algo que también tenemos que ver ahí Y decirte Ey Tú Este No sé Raúl González Oye Raúl cabrón Tú Quiero que arranques primero en Facebook Arrancas ahí Y me vas a arrancar de dos formas Organicamente Y inorgánicamente Te quiero ver metido En todos los grupos De lo que tú te dedicas Y me buscas todos los grupos ahorita Que hay en Facebook Para eso Y quiero que me empieces a postear ahí Te voy a decir Cómo vas a postear Para que vayas Y generes engagement Y de ahí me los llevas A la otra cuenta Los jalas al tráfico Eso también lo vamos a ver Va a ser parte De lo que estamos viendo ahí Cosas que hemos utilizado Que nos han funcionado De manera real ¿Sí? Entonces Entendamos que es parte De lo que vamos a ver en el curso La idea Como les dije Y obviamente Las personas que veamos Que son los Que van más adelantados La idea es Adentro Tener gente Que podamos llevar Incluso después del curso Llevarlos A varias sesiones Personales Donde incluso Los podamos ayudar mucho más Pero con todo lo que está Vamos a crear un ecosistema Para que haya colaboraciones Principalmente Me interesa mucho El tema de las colaboraciones Si no hay colaboraciones Entre ustedes No va a haber engagement Tenemos que crear Una comunidad primero Y esa comunidad Se tiene que empezar A usar con todos ustedes La comunidad Solamente se va a crear Obviamente para la gente Que entra al taller Tiene que entrar ahí Pero sí Tienen que entrar Con todas las pinches ganas Para reventarla afuera ¿Quieres entrar en un negocio? ¿No sabes a qué? ¿Quieres ser Un influencer Para artículos de mascota? ¿Quieres los artículos de mascota? ¿Los tienes? Te los voy a dar ¿Quieres qué? ¿Artículos para la dinería? ¿Quieres artículos para qué? Dime ¿Los quieres? Te los pongo Pero te quiero haciendo contenido Eso es lo que quiero ¿Por qué? Porque quiero que capitalicen En dos escaleras diferentes Punto Pues quiero que capitalizando De dos maneras ¿Sí? Y no es que no sepan Para qué A ver Como dice Adrián Yo estoy en eso No sé para dónde Tenemos que saber Hacia dónde queremos ir Eso sí es cierto Hay que armar nichos Hay que armarlo No puedes venderle A todo mundo Yo estoy en un nicho Por ejemplo Y ese nicho Se comporta De diferentes maneras Yo estudio mi nicho Y tengo que ver Qué quiere mi nicho Y qué le doy ese nicho Y ustedes tienen que también Aprender a hacerlo Entonces Es algo que vamos a ver ahí No sé Yo creo que Es un curso que Se dio gracias A una plática que tuvimos Y un buen like Hicimos Julio Hierro Y su servidor El cual Se vino todo esto El cual Agradezco a Julio El también haberse integrado A hacer esto Porque realmente Creo que vale mucho la pena Hay mucha gente También lo conoce a él Y creo que es una Muy buena mancuerna A final de cuentas Conmigo obviamente Están viendo A lo mejor 22 años de experiencia Haciendo negocios A lo mejor ahorita Con 10, 12 empresas Atrás Actualmente Y capitalizando De manera Pues buena A través de redes sociales Y justo Es la parte Que qué chingón A mí me hubiera gustado Al haber tenido Un curso así Y que me hubieran dicho Güey te voy a enseñar cómo La verdad no fue así Perdí 3 meses A lo mejor Y 3 meses es poco Porque realmente Pues mi tiempo Pues si vale Vale un chingo Porque si no Se los voy a quitar A los negocios Entonces señores No sé Voy a revisar Los cursos que hay afuera Pero te garantizo Te garantizo así Que no hay uno Que te lleve A la realidad Como este Entonces depende de ustedes Si realmente quieren lanzarla No va a haber uno Mejor que este Yo les digo Inscríbanse al taller No es un gasto No lo vean como gasto Porque no va a ser Es una inversión ¿Cuánto estarías dispuesto A invertir? ¿Cuánto le meterías A tu persona? Hay cambios En el contexto De las cosas ¿Sí? Entonces Señores Dijeran por ahí Esto es lo que hay Chingado ¿Quién quiere? ¿Quién va a querer? Gracias por su tiempo ¡Como! Hoy